Taram, 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 taratara, taram, taratara Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió Que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó Voy buscando las palabras que la brisa se llevó Voy buscando tus cariños, tus sonrisas Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va... ¡Hombre! ¡Pero si es el gran Nino! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy Luis Regatero! ¡Ese es el niño! ¡Un juguete! ¡Un niño! ¡Por la noche! Yo gusto, que no gusto... Y en el silencio yo grito... ¡Noelia! No sé aquella tan mejor... Que sólo me quedé... ¡Sin libertad! ¡Libre! ¡Libre! ¡Sin libertad! ¡Sin libertad! No me extraña, si yo fuese campeón... ¡También! ¡Que vía ser campeón por mí! ¡Hajajajaja! ¡Y este el fin! ¡Te querré! ¡Yeah! ¡Nos no terminamos! ¡Gracias y asegúrate! ¡Oh mí me extraña! ¡Libre! Gracias.